Hola, ¿qué tal? Buenas a todos. Soy Lemi. Y yo soy Lene. Estamos para contarles novedades sobre el programa Exploradores. Sí, bienvenidos a Exploradores. Cada año tenemos este programa para los niños de sexto y décimo curso. Este año Exploradores va a ser desde casa y van a recibir un kit didáctico en relación al agro. ¿Cómo es? Sí, este año este kit contiene una plantita de guineo, una funda de abono para dicha planta y también un guía que va paso a paso como uno cuida su plantita. Sobre todo que queremos conectar a los estudiantes del sector noroeste con el agro, es decir, que ellos desde su casa puedan producir sus propios alimentos y conectarse con la naturaleza. Así es, así que a explorar en casa. Exploradores